La primera instancia donde a ti te reforman es tu familia, tu mamá, tu papá. ¿Cómo ven eso? Ustedes en ese núcleo tan importante para... Si ya vemos la autoestima, los valores... A ver... Ustedes tienen que salir... A ver... Ustedes tienen que salir... Va a partir de tu autoestima, ese es el punto. No es la parte del punto de la autoestima. ¿No es normal? Entonces vemos bien importante que ustedes como jóvenes... ...tos días en rescatar estos valores que tienen como jóvenes. Cada uno da nuestro de sus valores. ¿A qué hora se levanta para venir a la escuela? A la noche. ¿Para llegar aquí a qué hora? A la una y media. A la una y media. ¿A qué hora toca el timbre? A la una y media. ¿Todos los días llegan a esa hora? No. Jóvenes, ¿cómo vieron esto lo que dicen las cosas como son? Porque lo están sintiendo. ¿Cierto o no, maestra? ¿Ustedes trabajan cuando no están a directo? Todos los días. ¿Todos los días? Esta es la directa de sus hijos de la formación en este momento y que tenemos que rescatar. Había una persona hace muchos años, ahí me va a ayudar la maestra, siendo el hombre que ya nos hablaba de ese valor tan importante. ¿Qué es como entre las naciones? El respeto. Oiga, ¿y de qué me sirve ser un joven tan responsable? Y es un valor que debemos rescatar. ¿A qué me sirve ser un joven tan responsable? ¿A qué me sirve ser un joven tan responsable? ¿A qué me sirve ser un joven tan responsable?